5 de octubre, defensa del cuartel de Formosa. Durante el gobierno constitucional de la Presidente María Estela Martínez de Perón, se produce en el mes de octubre de 1975 un sangriento enfrentamiento en la provincia de Formosa. Allí un cuartel del ejército argentino dotado mayormente de soldados formoseños, es atacado por integrantes de la organización Montoneros, llegado de otras provincias. Mediante este barbárico acto no solo se agravia a la nación, sino también el honor y sentir de los habitantes de esta norteña provincia, hasta el momento alejados de la violencia que se desataba en el resto del país. Las acciones comienzan a las 15 y 15 horas de un caluroso domingo 5 de octubre de 1975, cuando un grupo de militantes de la ya citada organización se apodera en vuelo de un avión Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas que había partido de Buenos Aires. Al arribar al aeropuerto del Pucú, los delincuentes hacen descender a los pasajeros que quedan secuestrados en las instalaciones de la aeroestación. Se reabastece la nave y se la coloca en la cabecera de la pista para decolar cuando el grupo subversivo regrese del cuartel del Regimiento de Infantería de Monte 29, objetivo de las operaciones. Minutos antes de las 16 horas, una columna de atacantes que llegaba a la provincia en vehículos desde el sur ingresa por la Ruta Nacional Nº 11 a la ciudad de Formosa. Tres de esos vehículos entran al aeropuerto, enfrentan a los cuatro gendarmes que defendían la estación e hieren a uno. Asimismo, toman la torre de control e instalan una ametralladora. El agente Nery Argentino Alegre del Cuerpo de Tránsito de la Policía de la Provincia de Formosa, que concurría en misión del servicio, muere heroicamente en el lugar. Mientras se controla el aeropuerto, otros grupos de apoyo mantienen abierta la ruta. La columna principal avanza hacia el cuartel. Simultáneamente a los hechos del aeropuerto, a las 16 y 10 horas, se acerca un soldado entregador al sentinela del puesto número 2, hoy puesto 5 de octubre sobre calle Marcial Rojas, con quien mantiene un diálogo y aprovecha un descuido para arrebatarle el arma y reducirlo. El dominio del puesto permitió el ingreso de una columna de vehículos que esperaban a 100 metros. Inmediatamente avanzan por el camino que conduce a la Guardia de Prevención, procediendo a adoptar el siguiente dispositivo. Tres vehículos en el sector de la compañía A y casino de suboficiales. Un vehículo frente a la compañía Servicios. Un vehículo inmediatamente delante de la Guardia y otro sobrepasando la misma. Al detenerse los vehículos, los delincuentes atacan simultáneamente al casino de suboficiales. Las compañías A, Servicios, Comando y la Guardia de Prevención. Ingresan al casino de suboficiales y asesinan al soldado clase 1954 Sánchez, que se encontraba descansando. Estos delincuentes son sorprendidos por un soldado de guardia que había concurrido al mismo a buscar agua caliente, quien los ultima. En la compañía A, tres terroristas ingresan sorprendiendo al cuartelero, que se encontraba en el hall de entrada, asesinándolo mediante un disparo de escopeta y taca. El subtenente Ricardo Mazzaferro, que se hallaba en el detal de la subunidad, sale con su arma en la mano, pero antes que pueda reaccionar, es asesinado con un disparo en la cabeza. El ataque a la Guardia de Prevención merece una consideración especial, porque es donde se producen la mayor cantidad de muertos. Los delincuentes se penetran y asesinan al sargento primero Zanabria, que se desempeñaba como radiooperador de la radioestación. ¡Gracias!